En esa ha sacado una suscripción mensual en el que tú pagas X cantidad de dinero, no sé cuánto era, si eran 20 o 12 pavos, y puedes ir al cine tantas veces como quieras. ¿Vosotros lo pagaríais? ¿No lo pagaríais? ¿Qué opináis de esto? Contadme. Hombre, ya ves tú que sí. Depende del precio, ¿no? O sea, ¿cuánto estaría? ¿Cuánto era? ¿No? ¿Cuánto era? Voy a buscarlo, voy a comentarlo mientras lo busco. Yo, a ver, yo siempre he abogado por un bono mensual o anual, incluso, yo creo que incluso anual. Te sale rentable. Sí, sí, al final, si tienen una buena suscripción y está bien, pues, coño, pues sí, que le eches. Para verlo en el salón de mi casa, prefiero verlo en una pantalla que no vea. Hostia. Mira, aquí están los planes. Bueno, ¿lo comparto en pantalla? Sí, compártelo en pantalla. Sí, Cinesa patrocina esta sección. No, Cinesa no patrocina nada. Cinesa podría patrocinarnos. Yo me dejo encantado con los patrocinadores. Bueno. Cinesa tiene ahora mismo dos planes. Uno que es de 15,90 euros al mes, que incluye la sala de Cinesa estándar por toda España, con la butaca B incluida y alguna película cohesivamente en luxo o premio. Y puedo hacerlo por un pequeño suplemento, ¿vale? Y luego la Unlimited, que es por 20 pavos, básicamente, todo el circuito de Cinesa y puedo disfrutar de la comunidad de nuestra sala de luxe, la mejor sala con butacas reclinable de todo el mundo. 18 euros. Y esto me está diciendo que es... Hostia, tío, esto es... Ventaja del... Pago mensual, todo el Cines externo. Invitación a paz. Ahí pone anual. ¿El anual lo cuánto está? Mira, mira, ahí está. 200 pavos al año. No, pero espera, espera, abajo. Esta es la promo de hora de salida. La original es 190 pavos, la normal, y la luxe, 226. Porque esto ahora es de salida. Luego te la meterán doblada. ¿Qué opinamos de esto? Yo la verdad es que estoy un poco sorprendido. Hombre, si pillamos la promoción de 180, estaría guapísimo. O sea, al final, ¿qué? 18, la deluxe al mes. Y puede entrar cualquier película, ¿no? O sea, te pones tú a ver las películas que te salen los cojones. Pero es que lo estás plantando mal, Álvaro, porque tú quiero decir... No, no, no estoy planteándolo mal. Estoy preguntando de si es así o no. Creo que sí, pero la cosa no es esa. La cosa es, a ver, si una película y al cine un sábado te puedes gastar perfectamente 7 pavos. Si eso es lo que digo, de que estoy preguntando primero, ¿es para ver las películas que quieras? En plan, tú pagas eso y tú pagas las películas que quieras, ¿no? Tiene eso, que tú puedes entrar al cine tantas veces como quieras. Sí, bueno, pero luego hay que decir una leyenda pequeña porque muchas veces no te dejan estreno. A lo mejor puede ir al cine de... Aquí no indica nada de estreno. Vuelvo aquí, ¿eh? Esa te va a contar la letra pequeña por algún lado. Si es ver que no tiene que ser estreno. Si es de llegar a decir un sábado, oye, voy a ver una película y tal, o dos, con lo que nosotros vemos película a mí, 18 euros, me parece barato. Vamos a ver. La suscripción te permitirá ver todo el cine que quieras en el circuito de finesas por un precio mensual muy ajustado. Suscríbete y podrás ver la mejor historia de emoción en pantalla grande, todas las veces que quieras, estreno incluido. Pues ya está. O sea, a mí me parece bien. Ya lo hemos dicho tú. Yo lo veo una acertaza. Con lo que nosotros vamos al cine, realmente, es que al final lo que pasa es que nos salimos ahorrando. Así de simple. ¿No le sale rentable esto a cine esa, tío? Esto es una puta locura. O si le sale, por algo lo habrán hecho. O a lo mejor quieran probarlo en un primer año para ver qué tal. Si le han puesto por algo. En Estados Unidos creo que ya se lleva eso. Tío, pero si es que con 20 pavos está en el cine tu ordilla, tío. Es que no sale rentable. Y ya hay por si 220 pavos pagarlo al anual. No, me parece. O sea, es que me parece que se pierde dinero, ¿eh? No sé. Pero tú piensas que a lo mejor ahora con la plataforma y tal la gente a lo mejor va menos al cine o tal y a lo mejor con esto consiguen que vuelvan. O sea, entonces estarán recaudando incluso dinero de gente de que ya no iba al cine tan habitualmente, ¿no? No sé, tío. A lo mejor hay simplemente eso. Un año, dos años de prueba, tres años. Yo qué sé, ¿sabes? A ver qué tal. Sus cuentas han tenido que hacerlas porque si van a perder dinero no van a hacer la propuesta. No, de nuevo, de nuevo. Hombre, la cuestión es, si esto se ha animado cinesa, Yelmo, ¿qué va a tardar en animarse? Espero que poco porque van a poner aquí en Gen 1 un premio. O sea, que de puta madre. A mí me da igual. A mí me importa cuándo cine es bowling va a hacer eso. Sí, sí, sí. Cine bowling debería hacer. A mí que se hace ya un bono anual o Yelmo me da igual. O sea, a ver qué me importa el que tenga en China o la cocina. Pero bueno, cine bowling tampoco es caro. Está muy bien de precio. No, no. Mucho menos. Pero, hombre, un bono por siempre te viene bien. Sí, claro, claro. Todo lo que te puedo ahorrar está bien, también. Bueno, bueno, esta noticia me parece cuanto menos interesante, la verdad. A mí me parece la oportunidad de cogerte una bata en pijama y vivir allí. Y ya está. Sí, sí, totalmente. Hombre, más fluencia de cine tendría. Eso desde luego. Y seguramente engancharía a más gentecilla, además. O sea que... Seguro, seguro. Seguro.